de la ciudad de la ciudad de tenemos la comunicación con el maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar, estamos muy atentos al tema del covid, estamos fatigados, Leo, buenas noches, estamos hartos, estamos secuestrados por la por la pandemia, y sabemos, y lo dices con toda claridad hoy en tu colaboración con el periódico Excelsior, esto no va a desaparecer por arte de magia, Leo, buenas noches. Buenas noches, querido Pepe, a ti y a toda la audiencia, efectivamente, estamos exhaustos, Pepe, con este tema del covid diecinueve, ya no queremos ni saber de este de este problema, queremos pensar que se puede ir por como por arte de magia, que que se puede que se puede resolver así, nada más, pero la verdad es que no se va a ir, Pepe, y la verdad es que nos hemos relajado como estamos agotados con este tema del covid diecinueve, hemos bajado las defensas, nos hemos atrevido a más cosas, y la bueno, pues la 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 consecuencia de eso es que pues se han subido el número de contagios y el número de fallecidos por el covid diecinueve, ya estamos en más de un millón, un millón, Pepe. Tenemos toda la cifra de este momento, un millón once mil ciento cincuenta y tres contagios confirmados, hablamos de noventa y nueve mil veintiséis muertes al momento, estamos a nada, por desgracia, de las cien mil muertes. A nada, Pepe, y hay que decir que como han demostrado varios estudios, hay un subreporte en el número de fallecimientos, la mayoría de los estudios dice que hay que multiplicar por tres ese número de muertos, entonces ya estaríamos hablando de alrededor de tres cientos mil muertos por el tema del covid diecinueve, Pepe. Y bueno, pues aquí el problema es que todos estamos sufriendo por esta pandemia que nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado la manera de conducirnos cotidianamente, los niños pues han dejado prácticamente, yo diría, van a perder el ciclo escolar de este año, aunque estén tomando clases por televisión, pues la verdad es que no se compara esas clases por televisión que en la experiencia presencial, los jóvenes que deberían de estarse comiendo el mundo, se están comiendo las uñas por salir a las calles, a los antros, a la fiesta, a lo que están ellos acostumbrados a hacer, y los adultos mayores, pues ahí recluidos diciendo, hombre, me queda muy poco tiempo para vivir, y tengo que vivir los recluidos para que no se me pegue este bicho que es para la población de mayores, de mayor edad, la que tiene, pues, más problemas, más exposición, más vulnerable a que les, el bicho los ataque. Entonces, en ese sentido, Pepe, a todos nos ha afectado, y pues, acá el tema es que tampoco podemos esperar que el gobierno va a hacer todo lo posible para, pues, para sacar adelante el tema del COVID-19, Pepe, porque la verdad es que el gobierno mexicano, si vemos las cifras, no ha hecho una buena labor, Pepe, en el tema del COVID-19. Estamos viendo que México es uno de los países que peor ha manejado la pandemia, y bueno, pues, en ese sentido, si no podemos esperar mucho del gobierno, pues, lo que nos queda es esperar de la sociedad, de portarnos responsablemente, pero aquí está el problema porque ya estamos cansados, estamos agotados, y la gente ya quiere darle vuelta a la hoja, pero yo lo que le diría a la gente, Pepe, es ya demos el último tirón, yo creo que es muy claro por las noticias que nos han dado últimamente de la vacuna, tanto de Pfizer como de Moderna, que es muy posible que para el primer semestre del año que entra tengamos una vacuna, y bueno, pues, entonces hay que dar el último tirón, Pepe, cuidarnos, cuidarnos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, yo sé que es difícil decirlo porque estamos agotados, pero es lo único que queda, Pepe. Pues, gracias, gracias, Leo, por tu comentario, ciertamente no podemos vencernos, no podemos relajar, por supuesto, el cuidado que nos merecemos, que nos debemos, nosotros somos quienes tenemos que no cansarnos porque el virus se nutre del cansancio, del relajamiento, de la falta de bajar la guardia, como dices tú, de cuidarnos menos, de arriesgarnos y de arriesgarnos más, ¿no? Y nada justifica relajar los protocolos elementales. Hablo de nosotros, los que nos tenemos que cuidar, más allá de las maromas del discurso, del discurso oficial, querido Leo. Gracias, Leo, y buenas noches. Gracias, querido Pepe, muy buenas noches a ti, a toda la gente, y a cuidarnos, a dar el último tirón, Pepe. A dar el último jalón, lo que sea necesario, hasta que el puerco aguante o no sucumbamos al secuestro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.